Tonto, solo se ríen tu y tu tonto amigo gilipollas ¿Que no me estés gritando? ¿Pero qué quieres ver si pegas un pata? Porque la final pues no pegaste una pata en la cabeza ¡Pégame una pata! NANI ¿Lo quieres? Papá, te estás poniendo ya gilipollas y te lo juro que te voy a dar una hostia, eh Te estás poniendo tonto y ya me estás poniendo la p*** ¡PONES LA MÁN UN CHIPO EN LA MADRE! Vale, ya ¡PONES LA MÁN UN CHIPO EN LA MADRE! Vale, ya Vale, vale Vete a la calle Vale, sal a la calle y que te dé la ida ¡Quiero una de las putas cálidas! Relájate, chaval Relájate tú ¡Cállate! Relájate ¡Cállate! Porque ya me suda la p*** que no me hable nadie Me suda la p*** Si me estás poniendo los cojones, pero vamos ¡Inflado! ¡Inflado! Me los estás hinchando, chaval Me los estás inflando Me los desinflando Me los estás inflando